Vamos a apoyar en toda la infraestructura que se requiere y particularmente en la construcción de viviendas. Para ello, necesitamos votar por los diputados y senadores de nuestro movimiento porque vamos a cambiar la ley del Infonavit para que el Infonavit pueda construir viviendas de bajo costo, como lo hace el INVI, por ejemplo, en la ciudad y que además las y los jóvenes puedan rentar primero la vivienda a precios accesibles y después de rentarla, si así lo desean, que esa renta se vaya acumulando para poder adquirir posteriormente la vivienda. Muy distinto. Presidenta, 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 presidenta. Muy distinto a la priandilla inmobiliaria. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué son eso? Aquí está Ernestina Godoy, que ha sido la mejor fiscal de toda la República. No permitieron que ella continuara justamente porque descubrió sus corruptelas y la sancionó. Pero, ¿en qué consiste la priandilla inmobiliaria? Consiste en dar autorizaciones, manifestaciones de construcción a cambio de departamentos para ellos y para sus familias. Imagínense la destrucción de la ciudad que eso significa. Pero además, miles de familias que no pueden escriturar porque construyeron violando los usos de suelo. No queremos que eso llegue a la ciudad.